¡Suscríbete al canal! ¿Cosotros que tú eres? ¡Locando con los platillos! ¡Locando con los platillos ya! ¡Locando con los platillos! ¿Vestán tus platillos? ¡Locando con los platillos! ¡Muy bien! Es malo, no es malo Sí, malo Si, ¿por qué me dice tu programa? ¿No? ¿No, no? ¿No? 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 ¿Qué es lo que te tiene como? No, se le voy a la que lo hacen. ¿No? ¿Tienes que te le voy a ¿Qué es lo que me encanta? ¿No? Porque de repente en mi comparación a lo que le voy a ver en el mundo Se lo que me haces en el mundo. ¡Vamos a mi casal! Como me hizo esto de repente! Se le voy a dejar de mi casal ya. ¿Vamos a menos de unismático cuando uno ve se ve a. vayas y mi 我跟你 en mi esto es como son jeuk estas y ¡C Bass! ¡Aquí a verlo! ¡No creo de nada! ¡No podemos decir de nada, ¿sabes? ¡No podemos decir. ¡No me lo dije! ¡No me lo dije lo a demonio! ¿No lo sabes? ¿No? ¿No? Si es el chile, ¿y qué es? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Y en realidad? ¿No? ¿No? ¿Uno? ¿Has visto? ¿Nos vemos aquí en el dukero? ¿Eso es el dukero? ¿Eso es que el dukero? ¿Estas en verdad? ¿Eso es lo que te gusta? ¿Eso es que el dukero te ha visto? ¿No? ¿No? ¿Eso es el dukero? ¿No es el dukero? ¿Es el dukero? ¿No es el dukero? ¿Más que si no hay otra cosa? No, 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 no. Están listos. ¿Qué es lo que más? No, tampoco hay otra cosa. ¿Puedo ir a la pantalla? ¿No? ¿Puedo ir a la pantalla? ¿No? ¿No? ¿Quién está bien? ¿No? ¿No? ¿Nos? ¿No? 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 ayo mamadillo esta es que me ayudan vamos a ver si te lo cedillo no te lo dicen si te lo dices lo dicen no me dicen si te lo dices si te lo dices ¿ vamos a ver tu ojo? no diría que lo dices si te lo dices chavo si te lo dices si te lo dices si te lo dices y Sí. ¿Te puedes ver cómo te vas a dar te? ¿No me duele? ¿No te vas a dar aterrando? Sí, no te vas a dar a ti, no te vas a dar a ti ¿Qué es eso que me gustó? ¿No me gustó ya? ¿Por qué sona de comer más? ¿Por qué me gustó la radio? ¿Te vas a dar raperna?